Bueno, pero por lo menos ayúdame con las bolsas y yo voy rápido. No, Josuani, no estás viendo, estoy trabajando. Ay, amor, qué bueno que sales. Te ayudas a meter los zarrafones, están súper pesados. Tengo mucha prisa, Josuani, sí, ahorita no métalos como puedas. Ay, amor, pero es que pesan mucho. ¿Te ayudo? Hola. Soy José, mucho gusto, tu nueva ocasión. Bueno, me doy, amor. Bien. Pero como que ese color no te favorece. ¿Y Josuani? ¿Te doy un avental? ¿Cuál es tu pan favorito? Ay, mira, amor, qué hermosas. Para la casa. ¿Te gusta, señorita? Ah, sí. Te regalo una. ¿A mí? Muchas gracias, que me hable. Se dice que no existen las mujeres infieles, solo hombres que no les prestan atención, que las abandonan. No me digas que ya te dé hambre. Ay, me lo regaló un joven muy amable de ahí. Oye, amor, ¿entonces sí vamos a ir al restaurante que te dije? Mis amigas me dijeron que está delicioso. Me muero de ganas de ir. Josuani, tú nada más piensas en gastar. No, ándale, camínal, que tengo calor. Ay, bueno. Si no vamos al restaurante, podemos ir a pedir algo de comer y lo pedimos para llevar y nos lo ponemos en la casa. Una cena romántica. Ándale, si tienes ganas, ve tú, pero yo aquí te espero en la casa, ¿ok? Bueno, pero por lo menos ayúdame con las bolsas y yo voy rápido. No, Josuani, no estás viendo, estoy trabajando. Yo no creí que eso pudiera pasar. Siempre me vi al lado de mi esposo, pero los dichos existen por algo. La realidad a veces es dura y yo estaba a punto de descubrirlo. Muchas gracias. Ay, amor, qué bueno que salió. ¿Me ayudas a meter los zarrafones? Están súper pesados. Tengo mucha prisa, Josuani. Sí, ahorita no métalos como puedas. Ay, amor, pero es que pesa. Hosh cada vez era más frío conmigo. Ya no era atento ni amoroso. Ni siquiera me volteaba a ver. Parecía que vivía solo en nuestra casa. Poco a poco comencé a pensar que él ya no me quería. ¿Te ayudo? Hola. Soy José, mucho gusto. Josuani, muchas gracias. Ay, ¿sí puedes ayudarme? Sí, claro. Te lo agradecería mucho. Pero salió muy deprisa y no le dio tiempo. Pasa por aquí, por favor, gracias. Pasa por aquí, por favor. Ok. Si quieres, ponos aquí. Muy bien. Muchas gracias, de verdad. De no haber sido por ti, te hubiera quedado sin agua todo el día. No te preocupes. Para eso estamos los vecinos. Cuando necesites cualquier cosa, no dudes en decirlo. Gracias. Pues te acompaño. ¿Cómo me veo, amor? Bien. Pero como que ese color no te favorece. Bueno, te voy a enseñar otro. Este es nuevo. No te empeñas en hacerte ver mal, ¿verdad? No te queda el color tampoco. No lo encontraba. ¿Tú no has colores y te gustan? ¿Qué es Juaní? ¿Te doy un aventón? Muchas gracias, qué amable. Pero no, me voy en el camión. Voy aquí cerquita. Al centro. Ah, yo también voy por allá. Vamos. ¿Seguro? Sí, ya, claro. Bueno, está bien. Gracias. También, ¿verdad? Qué bueno. Qué suerte que te doy. Gracias. ¿Cuál es tu pan favorito? No, no, no. ¿No te gusta el pan? No. ¿En serio? Ay, gracias. O sea, ni las donas. Te abro, te abro la puerta. Qué amable. Pues, muchas gracias por el aventón. No, pues nada, que agradecer. ¿Me abres para sacar mis cosas? Sí, claro. Pues, la pasé muy bien, yo sueñé. Tenía mucho que... La pasaba tan bien. Voy a repetir. Ya me tengo que ir. Yo también la pasé muy bien. Gracias. ¿Dónde estabas? No te vi. ¿Dónde estabas? Sí, un poquito. ¿Ya viste, corazón? No. No, no. Tengo hambre, Josuani. Y tú en la calle de compras. ¿Ahorita te preparan? Sí. En este punto de mi vida, yo ya estaba cansada de esperar algo que nunca iba a volver. Pero me aferraba a la idea de estar con el hombre que me había casado enamorada. Que ya de ese hombre quedará nada. No entiendo cómo quieres ir a fiestas, Josuani. Con mucho trabajo y además las personas que están invitadas, uno me cae bien. Mi amor. Yo sé que tienes mucho trabajo, pero también tienes derecho a salir y divertirte. Oye, aparte nunca salimos juntos. Hazlo por mi hija. Ándale, pues sí. Vámonos que tengo mucha presión. Antes me abrías el carro. Ándale, ya súbete. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Cómo estás? Hola. ¿Y tú? ¡Ay, súper bien! ¡Qué feliz! ¿Cómo están todos? ¡Bien, qué bonito! ¡Ay, qué guapo! ¡Están esperando que... ¿Qué están tomando? No, yo pura guita, gracias. Vamos a bailar. Trabajando ¡Ay, amor! ¡Vení esta canción! ¡Vamos a bailar! ¡No, Josuani! ¡Ya te dije que no! ¿Que no entiende? Mira, ¿sabes qué? Ya me voy. Si quieres, quédate ¡Ay, no, no, amor! ¡No seas así! ¡Vamos a hablar! Ya, déjame ¡No, por favor! ¡No, no, 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 no! No, no sé si debería, la verdad ¿Qué? ¿Qué tiene de mal? Vamos Bueno, está bien Pero solo una canción ¿Qué estás haciendo, Josuani? ¡Ay, suéltala, tranquilo! ¡Cállate! ¡Suéltame de las timas! ¿Me puedes explicar qué es esto? ¿De qué hablas? ¿Cómo que de qué? Estás bailando con el vecino como si fueras una... A ver Perdón No, estoy haciendo nada malo Ah, no Solo es un baile Si esto haces cuando estoy delante de ti Siempre te he sido fiel Tú No sabes hacer otra cosa Que quejarte ¿Qué piensas hacer? ¿Te vas a dejar o qué? ¡Pues sí, fíjate! Te voy a dejar Estoy cansada Verarca Porque yo te quiero Que tú sientas lo mismo Nada Estar enfrente de ti De un fantasma Quiero el divorcio No, no, no suene ¡Estoy harta! ¿Qué? ¿Y ustedes qué me ven? ¡Yosuelen! Valora a tu pareja Porque hasta la persona más enamorada Se cansa de tantos desprecios Al final se irá Y será libre De encontrar otros brazos Que le den todo el amor Que se merecía